La linda ya llega Con la señora Irma Aquí en su bonita casa Bien higiénica Yo me llevo a hacer un recorrido A las habitaciones El patio, el traspatio Y esta muy grande aquí la casa Donde cual la señora Todo corazón Pues sin interés ninguno La verdad no tiene ningún interés Significativo para darle a la gente Que vengan a comer aquí con ella Lo he regalado Señora de gran corazón como Rick Alimentos Es correcto Pero fíjate que hay poca gente La verdad que hay poca gente que he conocido yo en el mundo Este Con un corazón tan grande como el de la señora Irma Poca gente la verdad que Señora Dios la bendiga de veras por esa gran obra Dios bendiga también Al licenciado Ricardo un saludo para él A su personal tan atento Hoy vino Mundo Lozano de temprana hora Cargado de ricos platillos Vean nada más Esto va exactamente a la mesa De este albergue Refugio de los necesitados Te felicito Mundo Lozano Por tu gran corazón Mundo Lozano La voz regia Gracias, gracias En nombre de Rick Alimentos Trayendo esta pues gran dotación de platillos Para la gente hermosa de este refugio Señora Irma De veras no hay palabras para ver la gran acción que usted lleva a cabo Muchas gracias a todas las personas Verdad este A aquí a Rick Alimentos A la fundación de recibe Aquí a nuestro gran amigo Cazador de ídolos Estar en su espacio es un honor Muchas gracias Como siempre Pues aquí brindando el alimento A quienes las personas lo necesiten Aquí tenemos estos platillos Quien guste pasar por ellos Aquí estamos a sus ojos Mis amigos Continuamos Cazador de ídolos Como siempre presente En las grandes acciones de Ricki Ricki Alimentos Es todo compadre Ánimo Aquí estamos Refugio de los necesitados Ánimo Ya limpia